muy buenos días buenos días con todos vamos a empezar a trabajar nuestro tema hoy día te tocas, ¿qué son? las exposiciones chicos vamos a ver cómo van a exponer ustedes hoy día, vamos a empezar con Valeria, a ver Valeria muy buenos días hija, empezamos contigo a ver chicos, todo el resto por favor en silencio prendan sus cámaras para escuchar a su compañera por favor Cris, Franco, Ariana Jorge, a ver prendamos nuestra cámara muy bien a ver, empezamos a ver ahí está Valeria a ver Valeria, te escucho mi amor buenos días mis, buenos días compañeros hoy día les voy a presentar mi exposición que trata sobre desastres naturales y uno de ellos es incendios forestales ¿qué son? consógenos producidos por materiales combustibles bombosos son más consumidos en forma incontrolada por el fuego ¿por qué se producen? por acciones directas o indirectas de las personas prevenciones no hacer fogatas sin ayuda de un adulto mantener limpio el entorno forestal acá está bien un dibujo y cuando se está formando un centro no podemos hacer fogatas en botes, en celdas o en cerros porque se puede incendiar algo y si lo van a hacer lo pueden hacer pero con mucha prevención porque se puede armar un incendio bueno eso fue todo por hoy mismo muchas gracias muy bien ay Dios mío disculpa muy bien un aplauso para su compañera muy bien Valeria aplauso para Valeria muy bien Valeria muy bien continuamos con Cris 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 Adriana Maricielo a ver Cris ya hija por favor algo rápido por favor porque tengo que trabajar con demás no hay imposición entonces pasamos a la siguiente compañero continuamos con la siguiente la siguiente que sigue Ariadna Ariadna Araujo a ver Ariadna te toca mi amor hoy voy a hablar de los estatus naturales cuando llueve limpia los techos de la casa riega las plantas las flores y la tierra pero cuando llueve mucho ocasiona huaycos inundaciones cuando la tierra se mueve es un temblor pero cuando cuando tiembla mucho es un terremoto cuando en el fondo del mar cuando en el fondo del mar hay un movimiento fuerte hay un movimiento fuerte las olas van creciendo y cayendo hasta que arrastra con todo lo alrededor eso se llama tsunami en algunos cerros en algunos cerros en el fondo hay un líquido caliente que se llama lava cuando explota quema todo lo que está como casas, personas, animales y plantas eso se llama erupción volcánica gracias muy bien Ariadna un aplauso para su compañera muy bien Ariadna felicitaciones Ariadna muy bien bravo Ariadna muy bien Ariadna continuamos con Maricielo Maricielo no está Maricielo no ha ingresado muy bien continuamos Víctor a ver yo estoy lista ahora te traje a esperarte hija porque estoy trabajando con tu demás compañero a ver Víctor ya mil mil me puedes pegar un tantito ay chicos ya ustedes tienen que estar preparados chicos porque mira son varios y yo tengo no tengo tantos minutos si no voy a pasar a otro compañero por favor a ver ya ya mil a ver te escucho mi amor buenos días mis compañeros hoy les voy a hablar sobre los desafíos naturales hoy les voy a hablar sobre los desafíos naturales inundaciones o guayas que es es muy fácil que me lo voy a hablar de lobo que avanza en la pandemia de los casos Víctor 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 no se te escucha porque se te escucha mucha la vibración no se te escucha porque se te escucha mucho parece que hay algo no se que que fastidie y no te deja no te puedo escuchar tu exposición a ver fíjate bien a ver otra vez a ver ahora sí a ver bueno les digo otra vez desastres naturales inundaciones o guayas es una mezcla es una mezcla de lobo izquierda que avanza en la mayoría de los de los casos hacia quebradas secas cuando se produce en épocas de lluvias prevenciones mantener la calma evacuar evacuar el lugar como acá puede ver acá hay una foto de una inundación o un guay gracias muy bien aplauso para su compañero muy bien aplausos muy bien Víctor muy bien muy bien a ver siguiente pasamos Carla no se encuentra Jacob bueno falta justificar ahora te dio permiso Franco 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 no se encuentra tampoco no está en clase Jorge ay acá está Franco ay ya Franco discúlpame no te he visto estoy que llamo Franco a ver Franco para escucharte mi amor tu exposición hijo discúlpame a ver se me pierden en la cámara ya se me perdiste de mi agua ay ya te vi ya a ver Franquito buenos días mis buenos días hoy les voy a hablar de los desastres naturales los maremotos y tsunamis que son olas marinas gigantes producidas bajo un terreno daños producidos arrasan con bienes materiales y tienen muchos retos humanas prevenciones estar atentos al sistema Franco Franco no puedo trabajar con un lebro estás con algo ahí que hay un retorno y yo no puedo escuchar se escucha como una bulla así no sé si ustedes escucharán lo demás te escucho no sé no puedo trabajar porque se escucha como un retorno no sé si ustedes escucharán cuando los los demás escuchan tsunamis que son olas marinas gigantes producidas por un terreno daños producidos producidos arrasan con bienes materiales y vidas humanas producciones estar atentos al sistema de alarma costeras y evacuar la zona acá se ve un imagen que el tsunami se está abrazando la ciudad bueno un aplauso por su compañero no lo entendí porque ya terminé mis no te he escuchado nada porque tiene retorno mucho no sé por igual un aplauso por su compañero a ver vamos a jorge 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 Bueno, fui a ti mismo. Nada, no se escucha, no se escucha nada, no se, no tiene nada, no. Tengo muchos problemas con ustedes, no hay este, no sé, no se puede, no se escucha. No puedo trabajar con ustedes. Sí, mejor sería que grabemos un video y que lo mandemos. Gracias. 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 Buenos días, mis compañeros. hoy voy a hablar de desastres naturales, deslizamientos de tierra que son piedras, más que llenas de tierra, o que se deslizan, rápidamente o lentamente, daños, pérdidas, materiales, y humanas. Y prevención, establecer vías de evacuación, tener preparado un kit de emergencia. Muchas gracias. Muy bien, Salín. Salín clarito. Muy bien, Salín. Perfecto. Un aplauso para Salín. Muy bien, Salín. Se escuchó muy bien. A ver, continuamos. Muy bien, Salín. Perfecto. Vamos ahora con Ariana. 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 Sí, Ana. Sí, mi. Me toca, hija. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre los incendios forestales. Son fuegos fuera de control en un área natural. Como bosques, pastizables, praderas, causado, incendios, intencionados, de causas accidentales, reproducción de incendios anteriores, y pueden tener recursos naturales, destruyendo hogares, amenazando la seguridad de la población. Muy bien, creo que ya terminó Ariana. No sé, no me hice nada. Igual, un aplauso para su compañera. Un aplauso. No está. No sé qué pasó. Se fue. No sé. Igual, un aplauso. Muy bien. Aplauso, chicos. Muy bien. Continuamos con Brianna. A ver, Brianna. Buenos días, mi amor. Buenos días. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los desastres naturales. Los desastres naturales son daños de gran magnitud, ocasionados por la acción de los fenómenos geográficos que perjudican y ponen en peligro la vida, salud y economía de la población. Los desastres naturales son terremotos, volcán, rayos, huayco, indulación. Gracias. Muy bien. Aplauso para Brianna. Muy bien, Brianna. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, Brianna. Seguimos con Gabriela. Gabriela, buenos días, mi amor. Buenos días, mi hija. Buenos días, hija. A ver, hija, te toca. Buenos días, mi hija. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a exponer un desastre naturales y uno de ellos es el tsunami. ¿Qué es el tsunami? El tsunami es una palabra japonesa que significa ola de puerto. ¿El tsunami y el maremoto son iguales? Sí, son lo mismo, son iguales. El tsunami es una gran ola que es causada por movimientos de la capa exterior de la Tierra. Por ejemplo, ¿qué lo causa? Un terremoto o un volcán en el agua. Un volcán en el agua. Sí, mi amor, tú puedes. Pero no todos los terremotos o volcanes causan el tsunami. Pero, ¿cómo podemos ver si hay tsunami? Usamos un satélite que está ubicado en el espacio, que es una herramienta de la NASA que ayuda a los especialistas para ver si hay tsunamis. Tienen nueve cámaras que apuntan a diferentes direcciones de la Tierra. Los tsunamis pueden alcanzar hasta los 30 metros de altura. Y si tú estás cerca de la costa y sucede un terremoto, puede ser probable que haya tsunami. Entonces, lo mejor es alejarte e ir a lo más alto. ¿Y el último tsunami? ¿En Perú ha habido un tsunami? Sí. El último tsunami que hubo en Perú fue en Camaná, Arequipa. Fue en 23 de junio del 2001 que produjo este tsunami. Produjo un terremoto de 8.2 y el tsunami llegó hasta los 7 metros de altura y hubo 23 fallecidos. ¿Ya? 23 fallecidos. Y dejó muchos daños materiales. Gracias. Muy bien, aplausos para Gabrielita. Muy bien, Gabrielita. ¡Gracias! Muy bien, mi amor. Muy bien, muy bien, Gabriela. Perfecto. A ver, ahora pasamos a Leonel. A ver, Leonel. Buenos días. A ver, buenos días, hijo. Buen día. Buen día. Y compañeros, hoy día voy a esconder de esas tres naturales el tema, el terremoto. El viernes 28 de octubre de 1746, a las 10 habitantes de Lima fueron sorprendidos por la violenta sanitaria de la tierra, que obligaron a todos a salir de su casa y a buscar los lugares descampados por desdichas. No, todos pudieron hacerlo y aún aquellos que ganaron la calle vieron a sucubir al desrumbarse los muros, la confusión. Y él es por toda la ciudad y él hizo que fuera mayor desconocimiento. y aún cuando la oscuridad no era tanta por la iluminación, así, o de la luna. Así es. Muy bien, Leonel, anda, muy bien, ahí se ve todo muy bien. Muy bien, un aplauso para su compañero. Muy bien, Leonel, un aplauso. Muy bien, un aplauso para Leonel, muy bien. Continuamos con, a ver, con Andrés. 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 No está, creo, Andrés, ¿ah? No está Andrés. Continuamos con Oscar. Oscar. Tampoco se encuentra Oscar. Entonces, no está Oscar. Christopher, para cerrar con Christopher. A ver, Christopher. Buen día, hijo. Empezamos. Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre los desastres naturales. Los desastres naturales son ocasionados por eventos, por eventos o fenómenos naturales. En ellas están el temblor, terremoto, sismo, el tsunami, las inundaciones y los huaycos. También está el tornado, el incendio forestal y el volcán. Muchos de ellos provocan movimientos telúricos que han dejado desastres materiales y pérdidas humanas. En casos de los huaycos y las inundaciones son provocados por el fenómeno del niño. El tornado también es un desastre natural debido a mucho, a mucho viento. El incendio forestal es provocado de mucha temperatura del sol. El volcán también es un desastre natural que al momento de eruptar, lanzalaba o ceniza. O ceniza han tenido que evacuar, evacuar pueblos enteros. Por eso siempre tenemos que tener preparado la mochila de emergencia. Gracias. Muy bien, un aplauso para su compañero Christopher. Muy bien Christopher, muy bien, felicitaciones mi amor. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a Chris, para concluir con Chris. A ver Chris, pero prende tu cámara. Me voy a bajar cinco puntos porque no te veo en cámara. Ya, todos sus compañeros están en cámara y tú estás con tu cámara apagada. Ahora sí, recién has prendido tu cámara. Ya, a ver, empieza hija. A ver. ¿Ya Chris? ¿Cómo es? Buenos días, chicos y compañeros. Hoy voy a hablar de los chingos comunales. Es una sala natural. Lo que se llama el volcán, por medio de las instituciones, es participar en milagros y en visitar zonas, establecer vías y evaluaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya terminaste, Chris? A ver, no escuché, Chris, nada. Chicos, bueno, no, no. Maricía, ¿lo vas a exponer? No, no escuché nada, Chris. Maricía, ¿lo vas a exponer, hija? Mis, no asistí a esa clase. Por eso que no traje el papelote para hacer. Ya. Entonces, a ver, chicos. No asistí porque mi internet estaba mal. Pero lo escribí en el grupo, hija. Escribí en el grupo que tenían exposición. Escribí ahí, dice, y escrito muy bien para que todos, a los que no ingresan, también lo puedan leer. Escrito ahí, para el día 10, exposición sobre los desastres naturales. Coger cualquier tema sobre un desastre usando papelote. Y será por este medio del Zoom. Escribí para que no diga, Mis, no estaba escrito. Está escrito en el grupo. Creo que ustedes ya se pueden informar referente a este tema. A ver, chicos, para terminar de concluir con ustedes el tema de hoy, hemos visto muchas posiciones diferentes, compañeros. Felicitarlos a todos por el esfuerzo que han tenido, por su trabajo que han tenido ustedes hoy día en este tema. Exacto, como les digo, hay niños que no se les ha escuchado sus posiciones. ¿Por qué? No sé si es que está alguien al costado o si hay alguien al costado que no se ha podido escuchar y no tiene buen retorno. Entonces, no he podido muy bien escucharlo muy bien a esos niños. Para la próxima tienen que buscar un espacio correcto donde de repente no hay esa bulla, ese burbullo de repente de alguien al costado. Porque no se puede trabajar y no les puede escuchar. Entonces, lo único que me queda, chicos, es felicitarlos a todos por sus exposiciones. Muy excelentes exposiciones. Vamos a seguir trabajando con exposiciones. No quiere decir que es la primera ni la última. Vamos a seguir haciendo más exposiciones para que ustedes se vayan desenvolviendo. Y como les digo, esas son mis recomendaciones para ustedes. Estar siempre con alguien en casa, papá y mamá, para apoyarle o un familiar. ¿Por qué? Porque se escucha su retorno de repente que de su mismo celular que están conversando o que hay costado a alguien. Entonces, no se puede escuchar lo que ustedes exponen. Entonces, lo único que quisiera es para la próxima exposición ver el ambiente. Tenemos que buscar un ambiente donde nosotros debemos estar sin que de repente este papá o mamá y él coste a nosotros ayudándonos, apoyándonos. Chicos, entonces, para concluir este, voy a finalizar para enviarle el otro link para explicarle que vamos a realizar la próxima semana. ¿Entendido, chicos? Sí, te escucho. El papelote, mi mamá no lo ha hecho. Eso yo lo he hecho yo sola. Ya, eso ya depende de cada uno cómo lo ha hecho, pero yo trabajé ya. Yo he observado todos los que han trabajado. Sí, una pregunta. Vamos a obtener la clase de cívica.